Para mí, hay pocas cosas que superen al pastel de carne. Es una receta sencilla, con un ragú de ternera como base y puré de patata por encima, pero combinados forman un plato súper reconfortante, y con estos 5 trucos harás el mejor que has probado en tu vida. El primer truco es asar las patatas del puré en vez de cocerlas, una hora. Sofreímos 100 gramos de bacon, lo sacamos, dejamos la grasa y añadimos medio kilo de carne de ternera, segundo truco que sea de una parte con bastante grasa, para darle un extra de sabor. Una vez doradita, la sacamos de la sartén, añadimos una cebolla, una rama de apollo y una zanahoria y la sofreímos 10 minutos, dos ajos, una cucharada de concentrado de tomate y después devolvemos la carne y el bacon. Tercer truco, vamos a reducir 3 líquidos, 150 de vino blanco, 200 de leche entera y 300 de caldo de pollo, uno detrás de otro. Añadimos un puñado de guisantes congelado y salsa inglesa, y cuarto truco, lo finalizamos con una cucharilla de maicena disuelta, para ligar toda la grasa. Machacamos las patatas y las mezclamos con 50 gramos de mantequilla, y quinto truco, 50 gramos de parmesano y 2 yemas de huevo, para enriquecerlo mucho. 200 de leche entera y a montar. El ragú bien presionado, el puré de patata, mucho parmesano, mucho gruyere y al horno, a 200 grados, 20 minutos.